No, no todo es lindo en este ambiente que está lleno de falsos. ¿Qué pasó con el enigmático? Hipócritas. O no, Iliarte, lleno de falsos. Este ambiente dentro de esta caja boba a la que todos los días asistimos para divertirnos y pasarla bien en lo posible está lleno de falsos enemigos y gente que de código menos 20. Y es lo que le pasó a estas dos mega figuras. No hablo de chiquitaje, ni mediático, ni nada. Estos no son mediáticos, son grandes profesionales. Estoy hablando de un hombre y de una mujer, que eran amigos, que han trabajado juntos durante muchos años y que ahora, todo por la borda, todo mal, se pelearon, ella lo mandó. ¿Viste la parte más alta del barco? ¿El carajo? Ahí lo mandó. No quiere ni verlo en figurita a este primer actor y primera figura de la escena nacional. Son más o menos de entre qué edades. Y preguntame y les voy diciendo. ¿Entre 30 y 50? No, más. ¿50 y 60? Él pasó la barrera de... Los 60. Él está entre los 60 y los 80. Él entre los 60 y los 80. Creo que sí. Creo que Amalia viene... Hicieron un éxito hace muchos años. Sí, pero que duró muchísimo tiempo. Hicieron un éxito que duró mucho tiempo. Y ella estará entre... Bueno o malo, me quieren, para la edad de ella. Bueno o malo. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Entre los 40 y los 60, ella. La estoy diciendo muy bueno. O sea que ella es un poco más joven que él. Ella es más joven que él. Un par de... Un par de 15. Actualmente está entre los 60. ¿Rubro del ambiente artístico? Actores. Mega actores los dos. Pero figura, figura. Y lo voy a hacer corto esto, ¿eh? En un ratito lo develar. ¿La silueta es real? La silueta es real. ¿Por eso no parece ser humano? ¿Qué es eso? Mirá. La silueta... No, pará, pará. Ella es ella. Ella tiene un quilombo con el pelo, chicos. Ella es ella. Y él es él. A él lo saqué con la silueta. ¡Ya sé! Lo saqué con la silueta. Es verdad. Lo saqué con la silueta. Él con las menos pulgas que pueda tener un animal. No sabemos quién es. Él es un hombre de muy pocas pulgas. Me gusta decir que lo sé cuando no lo sé. Él está siempre detrás. Y ella, pocas pulgas también. Pero él menos pulgas que ella. Pará. Él, además de ser un actorazo, ¿hace algo con una mujer muy conocida? Bueno, sí. 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 Y él es un gran actor no hace algo con una mujer conocida. Él se viste de mujer. ¿Qué le está diciendo? No, se viste de mujer. Por eso, sí. El actor es muy dúctil. Los actores son muy dúctiles. Pueden vertirse de mujer, de chico, de alguien. ¿Él va a tener un programa que no va a tener? Él no va a tener un programa que iba a tener. Pará. ¿Ella es una de las mejores actrices argentinas? Ella es una de las grandes referentes de la actuación argentina. Sí, señora. ¿Para mí la mejor? ¿Hizo una comedia que tenía como ocho apellidos? Esperá. ¿A él lo tienen? Pará, pará. Voy de cero. No puedo descubrir uno. No van los dos juntos. Pero pará. A él lo tienen, ¿no? Sí. Él es A.G. No importa. Él es A.G. A.G. Sí, a él lo tenemos. Ay, mirá, es bilingüe. Tenías que contratar a bien bilingüe. Vamos, Lío. Y ella es una muy querida actriz que cuando se enteró que él canceló el proyecto, agarró y dijo, pero ¿por qué no te vas a la requetepan con queso? Estamos hablando de la pelea después de 30 años de amistad, porque ya no se pueden ni ver, del señor Antonio Gazaya y Verónica Sinás. Me muero. Me muero. El proyecto que Antonio Gazaya tenía para conducir su programa en Canal 13 se vio truncado. Ella dejó otro proyecto que tenía de lado y le dijo a ella, pero ¿por qué no te vas a la rep... Ahí. Y se terminó la amistad. Enigmático de velado. Me voy a sentar. Es así, chicos. No hay más onda entre Sinás y Gazaya. Te amo, te amo, te amo, Sinás. Amo, amo, travesqué con Perón y nada. Pero es más fácil. Es difícil.